Tengo el gusto de presentarles el grupo Trinus del Campo. Ahora les vamos a interpretar el pasillo titulado Adiós Casita Blanca. Adiós Casita Blanca. Adiós mi dulce tierra. No lo cabe en la sierra, cual poco de algodón. De tierra de los pobres, la inquieta golondría. Alteza de Gretlina, su gracia canción. Adiós Casita Blanca. Adiós mi dulce tierra. Colocada en la sierra, cual poco y algodón. De tierra de los pobres, la inquieta golondría. Alteza de Gretlina, su gracia canción. Música Canto es por las perezas del encinado ponte. Alegreo al cinconte, cansado de cantar. Y dentro de un mino bajo, en un día de la clama. Tal vez la luz proclama, la dicha de su hogar. Música La memoria de mi cantada cita. Y de mi madrecita. Qué triste ser yo. Música 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 Música